¡Hola a todos! Bienvenidos a Cascarita Matutina. En la visita al Seattle Saunders, León termina cayendo 3 por 0 y ahora tendrá que ir a casa a intentar remontar este resultado. Hoy en Estados Unidos se jugará por CONCACAMPIONS New England contra Pumas. Será a las 7 de la noche. Y a las 9 de la noche en el Estadio Azteca Cruz Azul recibe al Montreal. Duelo importantísimo porque es el equipo mexicano que juega en casa. Después de que le preguntara expresamente, Miquel Arreola confesó que el Mundial sí estuvo en riesgo, ya que la FIFA esperaba una buena resolución. Sin embargo, después de lo que pasó en la Junta de Dueños, espera que ya no haya más problema para la sede en 2026. Después de ganar los 3 puntos en la mesa por todo lo sucedido en la corregidora, Atlas se queda en cuarto lugar del torneo y peleando por más. Cata Domínguez, Otero, Mayorga y Tabó son bajas para Cruz Azul de cara al duelo de esta noche, donde necesitarán ponerse las pilas. A pesar de estas 4 bajas, creo que Juan Reynoso tiene las armas suficientes para sacar el resultado. Andrés Ligini confesó que a pesar de enfrentarse a los campeones de su conferencia en la MLS, él considera que la Conca Champions es la oportunidad de oro. Tendrán que ir y buscar la victoria y en caso de que no la consigan, por lo menos un empate para regresar a casa buscando ganar. La oportunidad de oro es poder levantar un título con este cuadro. Rogelio Funes Mori está entre algodones y es que no saben muy bien todavía en el cuerpo técnico si podrán tenerlo o no para el siguiente partido. Básicamente porque tiene problemas musculares y no saben si se recuperará. Desde la Liga MX sacan algo que podríamos llamar una fe de ratas de lo sucedido en la conferencia de prensa posterior a la reunión de dueños. Y es que ahí nunca aclararon que no habría barras visitantes en todos los partidos de la Liga. Ahora ya lo hacen en este comunicado y dicen que las barras visitantes desaparecerán de todos los partidos de toda la Liga indefinidamente. Y en la noticia triste de ayer por la noche, Tomás Boy perdió la vida a los 70 años tras estar luchando con una tromboembolia pulmonar que sufrió hace dos días. Al final no pudo conseguirlo y el jefe Boy deja un gran recuerdo, sobre todo como jugador en Tigre, siendo un histórico, pero también como director técnico con gran pasión desde el área técnica. Precisamente muchos años lo vimos, al final también lo vimos incluso conducir programas de televisión. Por lo tanto, no creo que muchos tengan dudas de quién es Tomás. El premundial sub-20 femenil sigue avanzando por buen camino y es que México una vez más lo hizo. Golearon 5 por 1 las mexicanas. Es el primer gol que les anotan en este torneo de hecho y ahora les tocará en semifinales medirse frente a Canadá. Partido complicado, el más serio que han tenido hasta este momento. Vamos a ver cómo le va a nuestras compatriotas. Y para terminar te cuento que a las 11.45 del día de hoy el Real Betis estará enfrentando al Frankfurt. Te recuerdo, Diego Lainez sí está en la convocatoria. Andrés Guardado no podrá participar de este encuentro de Europa League. Y quizá para el segundo tiempo podamos ver entrar a Diego Lainez, que como te digo, sí está convocado y en teoría ya está 100% recuperado. Y bueno, con eso terminamos la cascarita del día de hoy. Espero que tengas un excelente miércoles. Nosotros nos vemos al ratito con más información. Hasta entonces.